Soy David Basuelo, coordinador local de Izquierda Unida en el pueblo de Baena y quiero animaros a que vengáis con nosotros, que os montéis con nosotros en el autobús el 28 de febrero para asistir a la gran manifestación que estamos preparando desde Izquierda Unida porque este año merece más la pena que nunca yo empezaré, celebraré mi 35 cumpleaños ese día manifestándome, defendiendo los derechos de los andaluces y de las andaluzas a gobernarnos de la forma en que queremos y de la que creemos en contra de la troika y en contra de los recortes que están matando y están echando de las casas a nuestros vecinos y vecinas, a nuestros andaluces y andaluzas